El fallecido, él no era de aquí, él era de Anzuategui, la familia vive, o sea su familia materna y paterna vive en el oriente del país, la única familia que tenía aquí éramos nosotros, mi mamá, mis hermanos, mis primos y yo, pero en cierta manera pues su familia de sangre están allá. Y en su último aliento me dijo que lo, que lo enterraran en su tierra, cerca de su familia, pero que no lo dejaran solo. Yo pido por favor que se haga justicia, que la muerte de él no que impone, que se tomen gatas en el asunto. Me dejaron a mi bebé sin su padre, me dejaron a mí sin mi esposo, hasta donde vamos a llegar con tanto vandalismo. Yo creo que ya es hora de tomar conciencia, no soy la única, de verdad que esto no se lo deseo a nadie, mi único deseo es que se haga justicia.